La escupiecita de Juárez, oígalo, ahí nomás, ahí nomás ¡Ahhh! ¡Anda, gracias, Gustavito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Graciela! ¡Ademán, gracias, Gustavo! Que mis ojos se me espetan con la luz de tu mirada Adiós, adiós le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós le pido que mi alma no se case cuando me amaneces, trate mi vida Adiós le pido que mi alma no se trate cuando me amaneces, trate mi cielo Adiós le pido que por los días ya me quedan y la luz ya no llega yo Adiós le pido por los hijos de los hijos y los hijos de mis hijos Adiós le pido que mi alma no se case cuando me amaneces, trate mi vida Adiós le pido que mi alma no se case cuando me amaneces, trate mi cielo Adiós le pido que mi alma no se case cuando me amaneces, trate mi cielo Adiós le pido que mi alma no se case cuando me amaneces, trate mi cielo Adiós le pido que mi alma no se case cuando me amaneces, trate mi cielo Adiós le pido que mi alma no se case cuando me amaneces, trate mi cielo Adiós le pido que mi alma no se case cuando me amaneces, trate mi cielo Adiós le pido que mi alma no se case cuando me amaneces, trate mi cielo Adiós le pido que mi alma no se case cuando me amaneces, trate mi cielo sea de amor, y que de tu voz seas de corazón, todos los días a los despido, que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de amor, y que de tu voz seas de corazón, todos los días a los despido. Por los días que me quedan, y las noches aún no llegan, yo, adiós le pido, hay conocidos de tus hijos y los hijos de mis hijos, adiós le pido, que mi alma no se case cuando voy a amarte, sembrarte mi vida, adiós le pido, que mi alma no se case cuando voy a amarte, sembrarte mi cielo, adiós le pido, hay un segundo más cerca para darte, y mi corazón quiero entregarte, un segundo más cerca para darte, y a tu lado ahora siempre yo quedarte, hágalo a ti un segundo más de vida, adiós le pido, que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz seas de corazón, todos los días a los despido, que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea de corazón, todos los días a los despido, que si me muero sea de vos, y que de tu voz sea de corazón, todos los días a los despido, que si me muero sea de amor, y si me enamoro no sea lejos, porque tu voz te hace corazón, cuando los digas yo, adiós el vino.